La segunda carta de Juan, capítulo 1 Yo, Juan, el anciano, escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no sólo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Porque la verdad vive en nosotros, y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos, y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo, tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente, se hace cómplice de sus malas acciones. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta. Pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo. O vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!